Quizás no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus estos sentidos sueñan conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos suenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Canta conmigo Y beberme de ti lo prohibido Y beberme de ti lo prohibido Corazones de mi puño y letra No importa que diga el destino Quédate conmigo Quédate conmigo Lo quiero todo de ti Tus labios, tu cariño no lo olvido ¡Sala! Es el buen nono y mi pequeño, mi osote Te envío poemas de mi puño y letra Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos suenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado